No, no estoy preocupado porque es natural que la gente no entiende lo que es las PASO, porque la verdad, las PASO son un absurdo, o sea, no se le puede exigir a los habitantes que por ley participen de la elección de los candidatos de un partido, no se lo puede tener en campaña electoral cinco meses, no se puede gastar esta ponchada de peso. Lo sensato es, como hacen los chilenos, ellos establecen que el mismo día haya interna en todos los partidos, pero los partidos que tienen una sola lista no participan de la interna. Esto es lo que pasó hace poco en Chile, que están eligiendo los candidatos a presidente. ¿Hay que eliminar el PASO? Sí, sí, no tengo ninguna duda de que eliminarlo. Si queremos para que haya transparencia, para que no haya maniobra por parte de los partidos políticos, que se vote el mismo día toda la interna, como hacen los chilenos, pues usted no puede obligarle a la gente a decir que tiene que elegir candidato de un partido. Y no puede tener las cinco meses en campaña electoral y gastar esta poncha de plata. De todos modos, las PASO es una ley y yo le pido a todos los cordobeses que participen el domingo votando, como tradicionalmente lo hacemos, en democracia. Yo pido eso porque me parece que es lo que corresponde al existir la ley.